Hola, buenos días. ¿Hay setas o qué? ¿Hay setas algo? Sí, pero por lo demás está seco todo. Ha llovido días de atrás, pero bueno. Si hubiera llovido, sí que había. Ya. Así no. Ni nada. Bueno. Igual con la mañanita si cae un poquitín de agua con la rociada, igual sale algo. Ya, muy poca rociada. No cabido nada. No cabido nada. Está... Tienes al millón para subir, ¿eh? Sí, todo esto ya conozco. Pues hay un montón de troncos ahí de puta madre. Ya, por eso hago de subida y a lo mejor quito alguno. Para el día que baje. Sí. No, ya veo que está muy seco, ha caído todo, del invierno y tal. No, ahí han cortado. También hay una zona que han cortado por ahí también. Ah. Pero lo cortan y se llevan los troncos y dejan todo. Ya, lo malo. Como ves, ahí mínimamente eso que está detrás tuyo. Ya, todo lo malo. Venga, entonces. Vale, buen día. Hasta luego. O pro para el vídeo.